Música Por más que quiera olvidarte, no lo consigo Tengo que haberte amado, es un castigo Tengo que haberte amado, es un recante Que vuelvas porque mi amor sigue siendo tuyo Que vuelvas porque mi amor sigue siendo tuyo Vuelve cariñito que te espero Me juro si no vienes, por ti muero Porque de que hoy te quiero, más que nunca Por eso yo te pido que regrese Porque de que hoy te quiero, más que nunca Por eso yo te pido que regrese Vuelve cariñito que te espero Te juro si no vienes, por ti muero Contente que hoy te quiero, más que nunca Por eso yo te pido que regrese Contente que hoy te quiero, más que nunca Por eso yo te pido que regrese ¡Gracias! 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 ¡Gracias!